No estoy viendo Vente, vente, vente Páganle, páganle Hay un mapa huevos Está atacado, está atacado Me descubrí Tu compa, tu compa, tu compa Está, está nada, está nada, venga, hijo de puta Aquí, aquí, aquí Venga Verga Me dispararon, pero no sé de dónde Sí Vamos a subir a la montaña otra vez Ese no va a huevo Ojo Se están dando entre los que quedan, ¿no? No Vamos, vamos, vamos A ver No veo nada Están de aquí arriba a la derecha Porque ahí está la corona Por aquí deberían de estar Aquí no veo nada por los puntos árboles Están ahí abajo A ver, sube el árbol, sube el árbol Ahí viene alguien Mira Cuidado, cuidado ¿Dónde estás? Mira, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, detrás de esto Está aquí abajo Aquí estamos adentro, aquí estamos adentro ¿Pero este es para cabo? ¿Pero retrasado? Uno está tocado, uno está tocado Dale, sin miedo, sin miedo, sin miedo ¡Buena! ¡Buena! Buena, güey Joder A la verga Joder Que buena, güey La verdad es que...